Lorena Salvatelli es arqueóloga, qué hermosa profesión, estábamos hablando de eso. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, y estás junto con un equipo trabajando en esa casa de la que tanto se ha hablado y se habla, que está ahí en San Ignacio, cerca del Peñón del Teyucuaré. Una casa misteriosa, digamos. Bueno, la estructura siempre estuvo, hace aproximadamente medio siglo que está. No es misteriosa, lo misterioso es todo lo que hay alrededor míticamente y bueno. ¿Quién la construyó y para qué? Claro, esos son los puntos. Igualmente, nosotros llegamos a esa casa por medio de otro proyecto que, digamos, eso era anecdótico para nosotros, porque nosotros vamos con un proyecto de arquitectura lítica del siglo XX. Y ahí empiezan a trabajar, digamos, en eso. Claro, en distintas partes de Argentina. El doctor Daniel Javerson de Buenos Aires era quien está, es el que está a cargo de este proyecto y bueno, venían por ese proyecto. El resto era todo anecdótico. Pero vos sabías, digamos, la connotación, las cosas que se decían, la leyenda o no leyenda. Sí, totalmente. Por eso te digo, pero en cuanto a este proyecto era eso secundario. Estamos viendo algunos objetos por ahí, vamos a ver unas monedas, unos trocitos de cerámica. Esos objetos o restos de objetos, ¿se encontraron, hubo que cavar para encontrarlo? Claro. Nosotros, digamos, como arqueólogos, estamos habilitados a hacer excavaciones y teniendo en cuenta determinados detalles que nos da la posibilidad de encontrar estos objetos. Nosotros sí estuvimos excavando, pero con una razón de ser, digamos. Ahí estamos viendo unas monedas alemanas de la época de la Segunda Guerra Mundial, lo cual refuerza la teoría de que esa casa pudo haber sido un refugio de nazis. Claro. Bueno, no solo las alemanas estuvieron. Hubo argentinas, brasileras, paraguayas. Sí, sí, sí. ¿Monedas de varias...? De varios países, inglesa y española también. Entonces, digamos, lo que nosotros... Perdón, ¿de la misma época todas más o menos? Eso es lo que nosotros, digamos, nos da el puntapié para decir que estas estructuras estuvieran habitadas por corto tiempo, en realidad, porque la cantidad de objetos que encontramos fue muy poco en relación a si uno viviera una vida cotidiana y por mucho tiempo. Claro. Entonces, las primeras hipótesis que tenemos es un lugar donde se vivió a muy corto tiempo, en un periodo determinado, porque los años de las monedas nos hablan de 1935, más o menos, hasta el 45, 46, y hay una de Argentina anterior, pero bueno... O sea, lo que ustedes tienen más o menos en claro, a ver si entiendo, es que la casa estuvo habitada muy poco tiempo. Claro. En realidad, habitada 100% no lo sabemos. Claro. Fue utilizada de alguna u otra manera. No sé si viviendo diariamente ahí... Sí, sí, sí. Ese es el tema. Inclusive hay un cartelito ahí, digamos, para quien se anima a ese sendero, que es muy bonito, por otra parte, dice Casa de Bormann, haciendo referencia al jerarca nazi Martin Bormann, que escapó de Alemania cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y que según la creencia o leyenda o la historia, no sabemos, habría vivido en misiones. Nosotros, hasta el momento, no te podemos decir que vivió ahí o que estuvo ahí. Hay estos indicios, pero hasta que no encontremos documentos, por ejemplo, que hablen de Martin Bormann acá o algún elemento que diga Martin Bormann o algo... ¿Alguna inscripción encontraron de...? Sí, en el plato que se ve en el video, es un plato que tiene el sello de una fábrica alemana. Pero, bueno, o sea, es porcelana. Y después hay otros materiales, bueno, una de las estructuras, la primera de las estructuras que tiene el famoso baño, también tiene una terminación que es de Inglaterra, de este periodo también del 40, 39. Entonces, todos los elementos, todos los objetos nos están, digamos, indicando esa fecha, la primera mitad de la década del 40. Lo que primero uno se pregunta es, ¿quién y por qué alguien en la década del 40 iría a construir una casa aparentemente muy bien construida en el medio absoluto de la selva, digamos? O sea, en esa época, en ese momento, realmente imagino que sería un lugar casi inaccesible, ¿no? Claro, debe haber sido inaccesible, complemento, completamente. Mirá, hay algunos documentos que pudimos rastrear que hablaban de este proyecto súper secreto de la aeronáutica nazi, que lo que hacía era, como estaban viendo, que no les estaba yendo bien en la guerra y que la estaban perdiendo en ese momento. Entonces, empiezan a construir en distintos países... Refugios. Refugios. Estas tres estructuras tienen características muy particulares. Entonces, podría haber sido uno de estos refugios. Lo que no sabemos es si se llegó a habitar por estos altos mandos. Para la época y para el lugar, te pregunto, ¿era una casa bien construida, con confort, con elementos, no sé? En una primera, digamos, mirada, pareciera ser unas estructuras jesuíticas reutilizadas. Al empezar la investigación, digamos, y empezar a ver minuciosamente, hay elementos, digamos, sillares o ladrillos grandes, digamos, típicamente jesuíticos, pero la mayor parte de la construcción no es jesuítica. Entonces, el interior de una de la primera estructura tiene habitaciones hechas con ladrillos y, o sea, con todos los elementos actuales que sí, que darían una idea de confort. Esto del baño, esta bañera que hay. ¿Van a seguir excavando, van a seguir buscando o ya terminaron el trabajo? No, no, no. La idea es que la investigación continúe, si conseguimos los fondos, obviamente, y sí, obtenemos los permisos de todos los dependencias. ¿Han encontrado túneles? Había en una de las estructuras un pequeño, digamos, sí, túnel o algo así, pero, bueno, con la caída de uno de los muros de esa estructura, perdimos el pequeño túnel. Lo que pasa es que, bueno, justamente la selva... Sí, la selva no perdona absolutamente a nada. No, a nada, a nada. Lorena, qué tema interesante, qué tema fascinante. Recuerdo en el año 93, yo tenía un programa en este canal, hicimos una entrevista a un señor que vivía en Santo Pipó, que era relojero, que había combatido en la Segunda Guerra Mundial y él afirmaba en esa nota que se perdió, lamentablemente, ya no está más, que él había ayudado a escapar, a cruzar a Martin Borman desde Misiones hacia el Paraguay, que él lo había reconocido y que él lo había ayudado a cruzar el río. El hombre murió, el viejito murió, o sea, la verdad que no... No podemos únicamente, como científicos, basarnos en datos orales. Únicamente... Seguro. Lo que ustedes... Claro, necesitamos, y más siendo arqueólogos, necesitamos los objetos que nos den, digamos, o documentos, porque esta investigación está dentro de la arqueología histórica que trabaja también con documentos. Seguro. Entonces, bueno... Es apasionante. Gracias. Gracias, Lorena, por haber venido. Bueno. Muchas gracias. Muy amable. Vamos al último corte y ya nos despedimos.